Bro, ¿tú crees que en algún momento Goku o Vegeta puedan ser los personajes más fuertes de toda la ficción? Esa es la pregunta que nos hace nuestro amigo Josue. Respuesta rápida, no. Pienso esto por dos razones fundamentales. La primera es el mismo Akira Toriyama. Hemos visto que a lo largo de los años, si bien es cierto sus personajes son muy poderosos, no hemos visto hazañas tan extravagantes como lo hemos visto en otras franquicias, Marvel, DC, etc. Y eso que según la lógica deberíamos. Pero el por qué no sucede esto es muy simple. Por el concepto de poder que Akira le quiere dar a sus personajes. Él nunca ha querido nada tan pomposo. Por eso no vemos destrucciones universales, destrucciones de sistemas solares a cada rato. Si quisiera él lo podría hacer, nada se lo impide. Si usamos un poco la lógica, las hazañas de los guerreros Zeta ya deberían haber pasado las escalas que hemos visto. Esto que te comento es un freno de autor. Aunque sus personajes según la lógica deberían ser inconmensurablemente poderosos, él les pone un cierto límite, porque eso es lo que él quiere. A él le gusta ese concepto de poder. Por ende, yo creo que máximo, a lo mucho superarán por un poco a Bills. Y eso que para eso falta un montón. No me imagino a Okuo Vegeta superando a Whis. Mucho menos a Daishinkan. Y eso que estamos hablando de personajes que están en su propio universo. Ahora, la segunda razón. El concepto y las bases de poder que hay en Dragon Ball. Alex, no te ventes cosas. ¿Qué es esto? Pues yo te lo explico con gusto. Para la mayoría de personas, el concepto de poder, ¿tú sabes cuál es? No es la fuerza física, no es las capacidades destructivas, sino son las habilidades. Por ejemplo, si alguien te pregunta quién es el más poderoso de todo Dragon Ball, la mayoría te va a decir Xenosama. No porque éste sea físicamente fuerte o que sepa pelear o que le ganaría a todos los otros personajes en una pelea. Sino que éste tiene una capacidad o habilidad rota. Simplemente desaparecerte. No hay conflicto, simplemente chao. Imagínense al humano más débil que puedan encontrar en la historia del anime y métanle este poder. Que sea un debilucho, pero que tenga las capacidades de crear universos, borrarlos, trascender en el tiempo y demás. Automáticamente, según la percepción de poder que tiene la gran mayoría, aunque sea ilógico, él se va a volver el personaje más poderoso. ¿Por su poder? No, sino por sus habilidades. Ahora, pasemos esto a Dragon Ball. Para que Oku y Vegeta puedan entrar en la categoría de poder que la gran mayoría posee, estos tendrían que pasar no de ataques destructivos, sino a la manipulación de conceptos. Y la verdad, yo no me imagino que en algún momento Oku y Vegeta puedan crear materia, destruir universos, crearlos. Porque va en contra de las bases de Dragon Ball, que son las peleas físicas. Si a este punto le sumamos lo anterior, es algo que no vamos a ver. Y para la percepción de poder que tienen los demás, jamás van a alcanzar ese puesto. Y bueno, esas son las razones por las que pienso que no van a llegar a ser los más poderosos de la ficción. Si tú tienes un punto de vista diferente, no te preocupes, déjamelo en los comentarios y lo conversamos. No te olvides de dejar tu like si el video te ha gustado. Compartir y dejar un comentario para ayudarme con el algoritmo. Apreciaría mucho también que me sigas y me visites en mis otras redes. Les mando un saludo muy grande a todos ustedes. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!